Oye, Sosuke, ¿dónde estás? Pues me estoy cogiendo a tu mamá. Ay, qué despreocupado. La ceremonia ya empezó. ¿Por qué no vas y que te cojan en la ceremonia? A mí no me importa. Por lo menos esfuércate en venir. Nah, no creo. Oye, deberías estar en la ceremonia. Ah, es que tengo diarrea de caballo. ¡Apúrate! ¡No!